Cuando llegamos al party, todo el mundo sabe quién llegó Porque empieza el movimiento, el bote llevo y las mares Y las baby se me pegan frescas, en el VIP quieren perrear con el dare Todo el mundo sabe quién llegó, porque empieza el movimiento, el bote llevo y las mares Y las baby se me pegan frescas, en el VIP quieren perrear con el dare Saben que yo soy la película, cualquiera que force lleva plomo en la vesícula Yo tengo ese polvo que nos vincula, en la camioneta negra andamos sin matrícula Y dicen que si no te cuidas tú no matriculas, la droga ha hecho gente rica, tú no lo calculas El silencio lo mantenemos hasta la sepultura, tú en una celda seguro de latas hasta altura Cuando llego a la discoteca eso es una locura, mujeres con las tetas grandes y las nalgaturas Quieren el polvo rosa, rosa que las manipula, puedes pedir lo que tú quieras aquí si se factura Dile al novio tuyo que se evite una fractura, que después no ponga denuncias en la jefatura Que no me importa si me ponen orden de captura, esta noche te parto el culo mami sin censura Cuando llegamos al pare, todo el mundo sabe quién llegó Porque empieza el movimiento, el bote llevo y las mares Y las baby se me pegan frescas, en el VIP quieren perrear con el dare Chapeadora lo devora, así eres loca, te patea abusadora, ey, te voy a perrearte ahora De lejos se te nota que tú eres peluzona Se pone agresiva, medio exótica Con ese culo yo entro a patapelar Yo no me curo pero tengo pa' fumar Una noche loca, yo te voy a dar hasta chocar Ella es que eres perreo y le voy a chantar El flesteo que llevo en la pena Y yo joseo hasta en cuarentena Hoy me voy pa' la disco, me pongo los Versace en busca de mi gata Ya tú sabes, ando con otro shorty, montando un Mercedes Que yo panora a mí, con todas las mami Te pego un nalgazo, yo ando al paso Los brillosos por el mazo, con ellos yo no transo No perdón mi tiempo, no me atraso Estamos en busca, plata y todas las pistas yo las rajo Cuando llegamos al party, todo el mundo sabe quién llegó Por el río en mi cordón nos robamos a su mami Andamos todos con cuarenta glos y usamos huevos Cuando llegamos al party, todo el mundo sabe quién llegó Por el río en mi cordón nos robamos a su mami Andamos todos con cuarenta glos y usamos huevos Ey, Clamajota, hay más que suena, con otro shorty Ya saben, andamos de Chile pa' Venezuela Malandreo musical, los mejores Mándole perreo, los capos con los capos El rey de Artiga Todas esas baby quieren guayeteo Más que suena, abrió, los mejores Desde el río en mi barrio Hasta las 20 oíl, hasta las 21 horas Ciencias, barro en mi barrio Ciencias, barro en mi barrio